Tengo que salir del abismo de los litros Pero si tú me invitas yo me apunto tempranito Tengo que salir del abismo de los litros Pero si tú me invitas yo me apunto tempranito Lata me da lo mismo porque lo mío es el alcoholismo Lata me da lo mismo porque de leche yo no la he visto Caña tercio, litrona, mediana, jarra, botellín o quinto No me importa el envase, solo te pido que esté fresquito Solo la bebo, solo cuando es cuestión de supervivencia Si estoy bebiendo solo es por el síndrome de abstinencia Tengo que salir del abismo de los litros Pero si tú me invitas yo me apunto tempranito Tengo que salir del abismo de los litros Pero si tú me invitas yo me apunto tempranito Desde los quince años soy un auténtico cervecero Odio el tapón de rosca, siempre la abro con el mechero Cuando el ministro dice hay que consumir pa' levantar pa' ir Llámalo y dile, mira, todos los envases que tengo aquí Tengo que salir del abismo de los litros Pero si tú me invitas yo me apunto tempranito Tengo que salir del abismo de los litros Pero si tú me invitas yo me apunto tempranito Caña, tercio, litrona, mediana, jarra, botellín o quinto No me importa el envase, solo te pido que esté fresquito En la casa de Rigue el frigorífico está petao Pero echa unas monedas, no me seas agarrao Tengo que salir del abismo de los litros Pero si tú me invitas yo me apunto tempranito Tengo que salir del abismo de los litros Pero si tú me invitas yo me apunto tempranito Tengo que salir del abismo de los litros Pero si tú me invitas yo me apunto tempranito Tengo que salir del abismo de los litros Pero si tú me invitas yo me apunto tempranito